Con una inversión de 150 mil pesos, recursos provenientes del programa Pajim 2010, se da por iniciada una obra que vendrá a mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial 152 en la comunidad de San Simón el Alto, Malinalco, Estado de México. La obra consta de la construcción de un aula, ya que el aumento de la matrícula escolar hacía insuficientes las áreas disponibles, por lo que esta acción vendrá a mejorar significativamente las condiciones de desarrollo de la comunidad escolar de este plantel. El apostarle a este rubro fue algo que el diputado local Armando Reynoso reconoció, así como el trabajo que está realizando la administración encabezada por el presidente municipal Gerardo Valdemar Chaqueco en este tenor, quien con la puesta de la primera piedra de esta nueva aula, refrenda su compromiso constante hacia la educación. Asimismo, el alcalde hizo hincapié en el trabajo realizado hombro con hombro entre las diferentes instancias de gobierno para obtener resultados concretos en pro de Malinalco. Es que la administración 2009-2012, que tengo el honor de presidir, estamos trabajando a diario, trabajando por todos los malinalquenses y contando con un gran respaldo del licenciado Enrique Peña Nieto, con un gran respaldo de nuestro diputado, el profesor Armando Reynoso Carrillo, y que estos esfuerzos conjuntos nos permiten poder atender todas y cada una de las necesidades que tenemos en nuestro municipio. Para Teborbana Noticias, Daniel Einojo Zaharago.